Hola amigos, bienvenidos, esto es Leyendas de Yucatán, casos paranormales en la hacienda Chichisuares. Por aquí les voy a contar algunas historias que me sucedieron hace algunos años en esta comisaría, basadas en hechos reales. Bienvenidos al último capítulo de casos paranormales en Chichisuares, historias basadas en hechos reales. El día de hoy les voy a contar algo de brujería que sucedió en el cementerio. Antes de iniciar quiero mandarle un gran saludo a mi amiguito Emanuel, que vive en Chablecal. Espero que estés muy bien y que no te den miedo a esta historia, aunque es real, las cosas pasan por algo. Saludos mi estimado Emanuel, que estás muy bien. En este capítulo les voy a contar tres historias que sucedieron en el cementerio de Chichisuares hace algunos años para atrás. Cuando estaba de moda el tema de la brujería en los cementerios, resulta que los cementerios de estas comisarías no tienen tanta infraestructura, vigilancia o seguridad. Cualquier persona podría entrar y hacer lo que quisiera en esa época. Ahorita ha mejorado bastante. El caso es que mientras se cuidaba o no el cementerio, sucedían cosas muy extrañas. La gente reportaba, las autoridades reportaban que había avistamientos de gente que entraba con túnicas a hacer algún tipo de ceremonia o a robarse huesos o sacar tierra. Porque dicen que los cementerios tienen mucha energía, cosa que utilizan las personas que se dedican a la brujería para fortalecer sus ceremonias, según tengo entendido. La primera historia fue el primer contacto que tuve con este tipo de cosas. Me avisan un día, voy al cementerio y resulta que han dejado en la puerta un tambor cortado a la mitad, como si fuera un bote de basura. Pero al manipular el tambor, intentar tirarlo como basura, estaba lleno de telas negras y rojas. Habían como tres cuchillos sembrados en el tambor, había velas quemadas, había muchos hilos de colores. Pero para mí eso solo fue basura, alguien dejó basura. Y en ese momento se procedió a tirarlo. Fue el primer aviso, no pensamos que venía algo mucho más fuerte. La segunda vez, la segunda historia, fue que nos avisan los vecinos que alguien había entrado al cementerio sin autorización y había dejado cosas extrañas. Entramos al cementerio, hicimos una revisión y en la parte de atrás hay un árbol que está junto al pasillo final del cementerio. Y junto a ese árbol, en la parte de abajo habían dejado una copa de cristal que contenía un líquido rojo. No se hiciera sangre, pero tenía pedazos de como que de carne adentro. Para nosotros fue basura, alguien dejó basura. No le dimos la importancia que tenía para otras personas. Lo manipulamos con maderas, siempre guardando el tema de la seguridad y de la salubridad, ¿no? Para evitar cualquier cosa. Lo tiramos en el tambor de basura y al momento que nos fuimos a retirar, vimos que junto a la copa, escondida en el árbol, había una bolsa hecha con una tela blanca. La sacamos con maderas, la manipulamos para abrirla y, ¡oh sorpresa! Cuando se abre, había una toalla femenina usada, llena de sangre. Y lo peor fue observar que había una foto de una persona que desconozco quién era y estaba lleno de alfileres, tanto la foto como la toalla femenina. No sé qué significa, la verdad, no lo quiero saber. En ese momento pensé eso, lo agarré con unas maderas y lo tiré en el tambor de basura. Siempre cuidando el tema de la seguridad y de la sanidad, porque pues no quieres contagiarte de algo. No sabes qué es. Antes de retirarnos, decidimos buscar un poco más, porque si habían dejado eso, pues seguramente habían dejado más cosas. Y sí, efectivamente. Encontramos unas vasijas de barro detrás de algunas fosas, que al momento de destaparlas, eran unas redondas o unas tapas de barro, que las destapamos con guantes. Y al momento de destaparlas, había animales decapitados adentro. Entre gallinas decapitadas, enrolladas, para meterlas en esas cosas. Fue una impresión tan grande, un susto, que sientes cómo se eriza tu piel, porque no sabes qué está sucediendo. Es algo horrible. Decidimos manejar eso como basura y lo tiramos todo en los tambores para desecho, porque lo venían a buscar próximamente para deshacerse de todo eso. Antes de salir, como que algo llamó nuestra atención. Cerca de una fosa, en las paredes, en los muros que están de la salida del cementerio, en la puerta principal. Nos acercamos y como que algo nos llamó. Era un cofre. Un cofre de madera más o menos mediano. Lo abrimos con unas maderas, sin tocar nada, y no van a creer lo que había adentro. Monedas. Monedas antiguas. No sé de qué fecha ni de qué lugar, porque no eran mexicanas y no tenían fechas exactas. Eran monedas muy antiguas. Junto con las monedas había telas y velas rojas y negras, y una libreta y un libro. No recuerdo el nombre del libro, pero era algo de un camino, algo de cómo llegar a un camino. Y la libreta estaba llena de escritos a mano, como que oraciones y frases extrañas. No lo leí. Solo leí dos líneas y decidí no seguir leyendo, porque no sé qué significa. Y más que el temor, era el coraje, porque la gente dejaba basura en el lugar, que tratábamos de mantener limpio. No faltó quien quisiera llevarse las monedas, pero las leyendas dicen que si tú tocas esas monedas, que fueron hechas en algún tipo de ceremonia, te pueden pasar cosas terribles. Todo fue desechado como basura. Eso nos lleva a la última historia, la peor de todas. Nunca nos imaginamos que esas dos primeras historias fueran advertencia de cosas peores que iban a suceder. Para ponerlos en contexto de la tercera historia, cerca de las fechas donde sucedió, habían estado pasando cosas muy extrañas en los cementerios de todas las comisarías de Mérida. Entre ellas habían dejado, lamentablemente y tristemente, con todo respeto lo comido, una persona no había querido a su bebé, había fallecido el pequeño y lo había dejado en una bolsa, en un cementerio. Fue algo terrible, una noticia terrible. Ese es el contexto que estaba sucediendo. Recibió una llamada de emergencia. Alguien estaba en el cementerio. Habían vehículos muy lujosos y de pronto, cuando llegamos a ver qué estaba sucediendo, solo pudimos atravesar uno con otro y alcanzamos a ver unas placas. Toda la información fue dejada a las autoridades, pero lo peor venía para nosotros que teníamos que resolver lo que estaba sucediendo. Antes de entrar al cementerio, tienen un pasillo como de unos 10, 15 metros. Desde esa distancia, se sentía una peste terrible. No podías aguantar entrar. Con trabajo entramos, aguantando esa peste, dándonos cuenta que una de las fosas había sido destapada. La fosa estaba desocupada, pero estaba destapada. Le habían quitado las tapas y al asomarnos a la fosa, vimos que había una bolsa negra dentro, que de ahí provenía la peste. Algo muy feo. No pudimos sacarlo. Pesaba mucho. Con una madera, lo piqué, lo puse, para sentir qué tipo de material tenía adentro. Y se sentía como carne. Como que estuvieras picando carne. Enseguida me asusté por el contexto que les había contado y decidí hablar a las autoridades y les pedí que por favor llegaran de la manera más tranquila y no llamando la atención. Y ya saben cómo son. Llegaron cuatro vehículos de la secretaría con las luces encendidas y las personas con pasamontañas. Los vecinos obviamente se alteraron. Los que viven cerca. Y enseguida empezaron las llamadas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tranquilizamos a las personas y procedimos a entrar junto con los oficiales al lugar. Ellos utilizaron algunas máscaras especiales y con trabajo entre dos sacaron lo que había en las dos. Una bolsa grande de basura, de esas grandotas de basura. Con trabajo, utilizando maderas, guantes, ellos abrieron la bolsa, la bajaron y era una tela grandota, blanca, lo que envolvía todo. Tiene un nudo en la parte de arriba. Tal cual habíamos encontrado la vez anterior junto con la copa. Algo así. Se esperaba lo peor. Entonces las autoridades, al momento de abrir la tela blanca, cae. Era un chivo. Un chivo de tamaño adulto, grande, completamente negro. Se abre la bolsa y cae. Y como si fuera una película de terror, la cabeza estaba decapitada, la cabeza rueda y cae junto a mis pies, noto que la cabeza no tiene la piel de su cara. Se la tienen quitada. Está desollada la cara. Impresionante. Un susto. Impresionante. Al momento de ver eso, las personas, pues, hubo una calma porque se esperaba lo peor. Afortunadamente, digo, afortunadamente, era un animal. Se habló a los servicios coordinados para desechar ese tipo de animales. Pero en lo que llegaban, iba a tardar en llegar el vehículo especial para desechar ese animal. Se siguió revisando el camión en el lugar y había también dos gallinas negras. El chivo era completamente negro. Las gallinas eran completamente negras y estaban decapitadas también. Y fue lo que más llamó la atención. ¿Qué tipo de brujería? ¿Hasta dónde puede llegar ese tipo de situaciones? Me imagino que son cosas muy fuertes. Por eso, pues, nunca tocamos nada. Por el tema de la seguridad, más que nada. No porque fuera brujería para ti y para mí. No. Por seguridad. Por salubridad. No se toca nada. Al momento que se llevan, ni siquiera las personas que vinieron a desechar el cuerpo del animal muerto querían llevárselo porque apestaba muchísimo. Ya se lo llevan, se deshacen de los animales y todo. y se cierra la fosa. Nunca supimos ni quién fue, ni por qué, ni para quién. La verdad es que no nos interesó. Pero fue una experiencia horrible conocer ese tipo de situaciones y pensar que alguien las practica. Cada quien puede hacer lo que quiera de su vida. Pero cuando llegas a sus puntos creo que hay que tener mucho cuidado. Estas fueron las tres historias que quería contarles para Normales en Chichis Juárez. Les agradezco su atención y nos vemos próximamente en otros videos de Leyendas de Yucatán. Saludos amigos. ¡Gracias!